Hola a todos, hoy vamos a hacer una pequeña review de un addon que llevo tiempo queriendo probar y hace poco lo compramos y la verdad que me parece muy muy interesante. El addon se llama Speedflow, lo podéis encontrar tanto en el Blender Market me parece como en su página de pitiguazoo.com y bueno tiene varios addons que son bastante interesantes pero hoy nos vamos a centrar en el Speedflow. El artista es Cedric Lepillet, francés, la verdad que tiene cosas muy muy interesantes y bueno este addon aunque sea de pago no es un addon caro, es un addon bastante asequible y hace cosas muy muy interesantes. Aquí podemos ver en su página algún pequeño tuto de todas las cosillas que puede hacer y vamos a hacer unos pequeños ejemplos de sobre todo como instalarlo, como va el flujo de trabajo. No vamos a hacer más adelante, haremos un tutorial en sí utilizando los 100% para modelar algo en concreto pero ahora vamos a ver un poquito el flujo por encima y mi impresión de este addon que la verdad que es bastante bastante buena. Bueno pues vamos a coger y os tengo que decir que funciona con la 279 100% pero están implementando para la nueva versión la 279.6 conforme va saliendo algunas pequeñas mejoras. Entonces de vez en cuando se podrá ir actualizando, tiene acceso a Discord también para dudas y bueno la evolución va a ser más o menos constante conforme vayan saliendo herramientas nuevas pero con lo que tenemos ahora mismo es con lo que voy a enseñaros y ver su funcionamiento. En principio lo que tenemos que hacer es irnos a File, Use Preference, Addon y le damos a Instalar y ya tenemos aquí, si pongo aquí, Flow, Speed Flow, ¿vale? Entonces al instalarlo nos sale para poder desplegarlo, ahora mismo yo estoy utilizando la versión 0.2.10 y esta versión nos da varias configuraciones para poder utilizar el addon de manera que podamos utilizar más lo que es el paymenu o podamos utilizar menú normal, si utilizamos ratón, si utilizamos la tableta y diferentes elementos para validar las acciones que hagamos con el botón izquierdo o botón derecho y cada uno de en el paymenu la configuración de por donde se van a colocar, aquí las herramientas que van a estar repartidas por el paymenu. Bueno, para que entendáis un poco el funcionamiento de todo esto voy a llevarme esto a la otra pantalla y así lo puedo sacar ahora después. ¿Cómo va este addon? Bueno, pues el addon nos sale aquí en el panel de Tool de la herramienta, vamos a minimizar aquí para que no nos moleste y nos centramos 100% en el Speed Flow, y tenemos las herramientas que utiliza este addon. Esto como hemos dicho antes podemos hacer que esté visible en el panel de Tool o en vez de sacarlo por aquí, vamos a coger y vamos a activar la pestaña de las teclas para que lo veamos, podemos sacar el paymenu, lo que es el menú flotante para agilizar nuestro trabajo a través de la configuración Control Shift Q. Parece muy complicado pero luego es muy rápido de utilizar. Entonces con este paymenu yo digo que todo lo que he estado trabajando al final no utilizo para nada lo que es el panel de Tool, por lo que por lo general lo tengo cerrado y lo saco todo por aquí. Una vez que yo tengo esto, vamos a coger y vamos a aplicarlo sobre un cubo y así lo empezamos desde una primitiva sin tocar absolutamente nada. Ahora, ¿qué tiene de bueno este addon? Bueno, este addon al final lo que nos hace es meter modificadores muy rápido, pero aparte de poder meter modificadores en vez de tener que ir aquí, en vez de tener que ir aquí e ir metiéndolo manualmente y configurarlo, lo que nos hace es que mediante el atajo del paymenu podemos meter esos modificadores y aquí abajo nos salen las propiedades y simplemente con el movimiento que yo tengo, por ejemplo, aquí. Vamos a ver por qué no me lo está haciendo, no sé qué es lo que he pasado antes. Pero básicamente lo que hago es meter el modificador, lo tengo minimizado, no tengo que tocar nada por aquí, todo me sale en unos paneles flotantes y a través de los atajos de teclado yo puedo hacer que tenga, por ejemplo, el bevel mayor radio, que tenga mayor segmentación o menor, utilizar los límites para ir cambiando el tipo de límite que yo voy a utilizar a la hora de hacer el bevel y una vez que tengo esto, si le doy al botón izquierdo en este caso, ya me sale, ya estoy fuera, sigo teniendo el modificador, pero en el momento que yo quiera volver a modificar este, vuelvo a sacar esto y si le doy otra vez a bevel, vuelvo a cambiar el mismo que tenía. Entonces no tengo que, es todo mucho más rápido y muy ágil, funciona bastante, bastante, bastante bien. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora cojo y quiero meter otro modificador? Vamos a ver los modificadores que hay, antes de nada. En este caso, tenemos el modificador de array, el modificador de booleana, bevel, substr, el mirror, hacer el symmetrile del objeto, tubify, que en realidad esto básicamente es tener una curva y poder darle un volumen, un perfil. Si lo dejamos por encima, nos sale una pequeña descripción y esto, como si tuviésemos una curva, tenemos un perfil y la curva coge ese perfil. Ahora veremos un ejemplo. Tenemos el rotate y luego el solidify, modificador de solidify. Hay que decir que este add-on está más enfocado sobre todo a hacer tema de modelado Hasurface. ¿Por qué? Porque es tan sencillo de utilizar que yo, por ejemplo, me creo otro cubo, lo escalo, me lo llevo hacia arriba y teniendo estos dos, los cojo así, marco los dos, le doy booleana y como veis ya tengo la booleana hecha. Mi objeto que he utilizado como booleana se me queda oculto, pero yo puedo ahora decir, si le doy a la S me hace la unión, si le doy a la D me hace la diferencia y si le doy a la F me hace la intersección. Que es bastante interesante. Le he dado a la A y lo que he hecho ha sido aplicar el modificador, los modificadores que había. ¿Qué tiene de bueno también esto? Que no solamente yo puedo hacer, meter los modificadores, sino que al ser modificadores no son destructivos. Por lo que yo, en cualquier momento, puedo volver al Bevel y cambiar la forma, las propiedades que tiene ese modificador. Y no solo eso, sino que si lo que quiero es que el Bevel se aplique o se haga después del modificador que he hecho de booleana, tengo aquí una serie de parámetros que me dicen, vale, si tú coges y le das a la flecha hacia arriba, a la flecha hacia abajo, lo que hacemos es cambiar el orden, como veis, de los modificadores. Por lo tanto, si yo ahora le doy a la S, estoy cambiando lo que es el Bevel, pero justo después de haber hecho la booleana. Si yo ahora le doy a botón izquierdo y vuelvo a darle aquí a booleana, si ya he metido una booleana, como es el caso de este en concreto, me entra en el modificador de booleana y puedo volver a cambiar y a decir, vale, pues en vez de eso vamos a hacer la unión y la geometría se me cambia en el momento. Si yo selecciono el objeto, no es destructivo y puedo modificarlo, puedo cambiarlo. Pequeño desventaje que puede tener esto, puede ser el tema de la malla interna, que al hacerlo de esta manera, pues no está cuadriculada o triangulada y me crea en gom. Pero yo digo que hay muchas cositas que se pueden hacer para arreglar esta malla. Que ya en algún tutorial más adelante os haré un ejemplo de modelado y veremos cómo crear una malla limpia con este addon, que es uno de los problemas principales que solemos tener cuando utilizamos sobre todo booleanas, que no salen mallas triangulares y bastante feas. Vale, cositas más que tiene el addon. Tenemos por ejemplo el array. Al meterlo, moviendo hacia la derecha, porque lo tenemos puesto con tablet y no con ratón, si fuese con ratón sería con la rueda, lo muevo y meto la cantidad de array que quiero. Si le doy a la D, lo que hago es aumentar el tamaño y si le doy a la S, vuelvo a aumentar la cantidad o disminuir. Tenemos propiedades para que el Merck esté junto, para que en vez de en X sea en Y o sea en Z. Puedo cambiarlo todo bastante rápido. Es muy intuitivo y muy rápido de utilizar. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, le doy al botón izquierdo para salirme del panel este. Y tenemos el subsur. Al darle, igual, puedo subdividir y tenerlo más subdividido con el modificador por aquí. Vamos a ver por ejemplo... Vamos a quitar este y vamos a hacer otro ejemplito. Pero vamos a hacerlo con un plano. Yo, por ejemplo... Extrullo... Extrullo hacia abajo... Extrullo hacia acá... Extrullo aquí... ¿Vale? Y... El bevel... Si yo cojo directamente y meto un bevel... Si yo cojo directamente y meto un bevel... Me lo está haciendo... En este caso... Me lo hace... Tengo puesto en el tema de peso... Si le doy... Aquí lo pongo en el ángulo... Depende del ángulo que yo diga... Me lo hace... Como si estuviese... Manualmente... Nosotros estamos trabajándolo... Por aquí... ¿Vale? Podemos coger... Podemos coger... Y una vez que tenemos... Por ejemplo... El bevel este... Vamos a aplicarle... Vamos a ponerle un solidify... Y le ponemos... Este solidify... Después vamos a crear... Vale... Siempre se me olvida... Una vez que ya tengo esto... Le doy a botón izquierdo... Para salir... Porque si no... No funciona... ¿Vale? Después de esto... Vamos a crear aquí un cubo... Hacemos aquí... Pequeñito... Este cubo... Por ejemplo... Le damos a right... Vamos a darle... A la D... Para que tenga... Un poquito más de distancia... Vamos a... Movernos para acá... Le metemos un bevel... Le vamos a bajar... La segmentación... Un sub-sub... Me da igual la malla que tiene dentro... Porque ahora lo que voy a hacer es... Seleccionar uno y otro... Le doy booleana... Tenemos aquí... Vale... Antes de hacer este... Vamos a darle control Z... Y vamos a coger... Tenemos aquí el bevel... Puedo volver a cambiarlo... Y ahora le digo... A la A... Para aplicarlo... Y aquí volvería... Podría volver a array... Y aplicarlo y tal... Lo vamos a hacer así... Booleana... La diferencia... Y si yo ahora oculto este... ¿Vale? Aquí... Me ha creado... Tendría que haberlo aplicado antes... Para que el resultado... Teniendo esto... Vamos a darle booleana... Y vamos a llevárnoslo... Si no lo llevamos más arriba... Después del solidify... Antes del solidify... Ahora si no lo hace bien... ¿Vale? Entonces... Como veis... Con esto... Una vez que yo tengo aquí... Puedo volver... Aquí decirle... Bevel... Para que me modifique el original... O... También podemos meter... Un nuevo bevel... Con Shift W... Y se me mete debajo... Y lo meto... En el resultado... De todo esto... De todo esto... De este modo... Puedo ir haciendo... Piezas bastante... Chulas... Con... Con Half Surface... Y... Relativamente... Rápido... ¿Vale? Cosas interesantes que tiene... Aparte de lo que hemos visto... Bueno... Por ejemplo... Hacemos una curva... Vamos a llevarnos... Esta curva... Eh... Voy a poner... Da igual aquí... El inicio con el origen... Vamos a crearnos... Una esfera... Voy a reducir... Un suzán... ¿Vale? Vamos a hacerlo... Un poquito más pequeño... Y ahora yo cojo... La curva... Y el... Y suzán... Le doy... Array... Y directamente... Eh... Suzán se me pone... Por encima con una... Array... Y encima de la curva... Donde yo puedo coger... Y decir... La distancia que va a haber... Entre uno y otro... Y automáticamente... Cuando yo esté trabajando... Con la curva... Puedo irme a la vista top... Y decir... Voy a adaptarlo... Y fijaros que... Conforme yo voy... Modificando la curva... También se me modifica... La cantidad de suzán... Que van asociados... De esta manera... Me sirve para crear... Eh... Pues... Puedo crear vallas... Puedo crear diferentes elementos... Que... Que... Que necesite... En plan de detalle... Y siempre puedo coger... Y modificarle... El tema de... La distancia... Ahora por ejemplo... Vamos a ver... Si yo quiero trabajar... Con este modelo... Pero en vez de hacerlo... El bebel... En todo... Quiero hacerlo solamente... Por ejemplo... En estas dos aristas... Pues al igual que... Que hacíamos... Eh... En general... Lo vamos a hacer también... Con los elementos seleccionados... Aquí... Y puedo meterle... Y cambiar las... Las subdivisiones que quiera... Que ahora por ejemplo... Quiero meterle otro... Pero para que me lo haga... Eh... Simplemente en la parte de arriba... Vale... Nos vamos aquí al bebel... Vale... Tenemos esto... Si he metido solo un bebel... Pero si yo ahora cojo... Y digo... Vale... Estoy por aquí... Tenemos el bebel... Que lo puedo cambiar... Pero ahora quiero meter otro... Shift W... Y la meto... Por ahí... Quiero cambiar el orden... Tenemos... Para coger... Subir... Y bajar... Como veis la malla... Me va cambiando internamente... Pero bueno... Yo puedo ir haciéndolo... De esta manera... Como yo quiera... Yo ahora por ejemplo... Voy a coger... No... Perdón... Eh... Es que le he dado a borrar... Sin salirme... Siempre se me olvida... Vamos a meterle... El orden de este aquí... Ahí... Siempre se me olvida... Ahí... Vale... Ahora vamos a meter... Un cubo... Este cubo... Igual... Lo voy a colocar... Justo por aquí... Igual... Que rompo un poco... La posición... Booleana... Si yo a esto... Le hago el level... Se me actualiza ahí... Si yo a este... A este objeto... Le meto otro bevel... Me funciona por ahí... Y si yo ahora quiero... Por ejemplo... Hacer la simetría... Le damos aquí... Le damos a mirror... Y con esto podemos cambiar... Si queremos que esté... En... En el X... En el Y... En el Z... Vale... Donde... Queremos que... Que se haga... Lo que pasa con esto... Es que ahora mismo... Nosotros tendríamos que tener la geometría... Pues evidentemente... Trabajada para... Solo la mitad... Entonces yo podría entrar por aquí... Cortar... Eliminamos esto... Hago el mirror... Vale... Y... Cambio el orden del mirror... Para poder... Para que se me actualice la booleana... Si no, no me va a funcionar bien... Vale... Y con esto... Pues lo dicho... Todo lo que yo vaya cambiando aquí... Si quiero duplicar... Me lo bajo... Me va a ir actualizando... Y me va creando... Todo lo que yo necesite... En general... Me parece un addon... Muy muy... Chulo... Muy interesante... Desventajas que yo le veo... Sobre todo... El acostumbrarte... De primeras va a costar un poco... Porque son muchas teclas... Y siempre cuando te metes aquí... Se te olvida darle al botón izquierdo... Si te has equivocado... Por lo que sea... En vez de darle al botón izquierdo... Le da al control Z... Y se te deshacen... Si tienes otros modificadores... Se te puede fastidiar... Bueno... Hay determinadas cosas que... Puede costar sobre todo... En el flujo de trabajo... Un poco al principio... Por otra parte... Tenemos también... Entre comillas... La desventaja... Que cuando nosotros... Trabajamos esto... ¿Vale? Vamos a sacar... Vamos a sacar... El... El panel... Aquí para que lo veamos... Cuando ponemos... De primera... El lado... Lo que es el... El tamaño... De... Aquí te vienen las opciones... Que tú puedes configurar... En cada uno... Los presets... De cada uno de los... De los modificadores... Pero el tema de... El... El tamaño... A ver... Lo tenemos en... Uy... Aquí estaba esto... Modern... Vamos a ver... Donde estaba... El tamaño... Aquí... ¿Vale? Podemos cambiar... El panel flotante... Que nos sale... Las letras... Podemos cambiar los colores... Si nos cambia en tipo real... Y también podemos cambiar... El tamaño... Normalmente sale... Por defecto... Bastante más grande... Creo que salía por 20... Este también 20... Y... La posición... Creo que era algo así... Y así... Como que pillaba... Mucha... Mucha interfaz... Una vez que te acostumbras... Lo normal es... Al menos para mí... Ponerlo más pequeñito... Y ya me lo llevo más para acá... Y de esta manera... Te ocupa poco espacio... Y podemos trabajar... Bastante bien... Yo la verdad que lo recomiendo... Lo recomiendo mucho... Porque... Me parece un addon... Bastante interesante... Se pueden hacer cosas... Una vez que... 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 Le pillas el truquillo... Cosas bastante chulas... Ya he dicho... Haremos algún tutorial... Para que veáis... El... No solo el flujo de trabajo... Sino así... Algunas cosas que se pueden hacer... Más o menos rápido... Una vez que le tiene... El... El manejo pillado... Yo estoy en ello... Todavía... Tengo que reconocer que hay cosas que... Sí que cuestan un poquito... Pero... Ya os digo... Se pueden hacer cosas muy muy rápidas... Y muy chulas... Lo recomiendo... Espero que... Que si lo probáis... Que nos lo pongáis por ahí también... En el... En los comentarios... Para saber si... Si os ha gustado... No os ha gustado... Si os... Necesitáis... Algo más en concreto... Del tema del addon... Para que lo podamos hacer... En otro tutorial... Y... Nada más... Espero que os haya gustado... El... El... La review... De este addon... Que trabajéis... Con él... Que le saquéis... El máximo partido... Porque ya veis que Blender... Tiene muchas cosas más... Aparte de... Simplemente... Lo que viene interno... Muchos addons muy buenos... Y os recomiendo... Que también le echéis un ojo... Al resto de addons... Que tiene... Cedric... Como puede ser... El... El Speed School... El Speed Retopo... Eh... Y... Uno para el manager... Pero bueno... Con la 2.8 ahora ya... Va a estar implementado... Y... Y nada... Suscribiros al canal... Dar a la campanita... Para que os lleguen todas las notificaciones... Espero que os haya gustado... Y nos vemos en el siguiente... Saludos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!